La verdad que es un cierre por completo porque no solamente dejo el reinado, sino que también arranco una nueva etapa, empiezo a estudiar fuera de San Carlos, así que la verdad que me da mucha nostalgia porque desde que tengo tres años que patino acá y es mi segunda casa. Bueno, ¿cómo fue este año de reinado? ¿Colmó tus expectativas? ¿Si participaste de algún otro evento representando a la institución? Fui representar a la institución en actos acá en la localidad y bueno, fue muy lindo porque este es mi club y está siempre en mi corazón. Siempre los sentimientos encontrados por los colores, por el verde y el blanco. Sí, 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 así es. Tengo en las venas el verde y blanco. Bueno, ahora comentaste que te vas a estudiar. ¿Qué carrera vas a seguir? ¿Cuáles son tus proyectos de aquí en MAD? Bueno, voy a seguir la carrera de bioingeniería que se estudia en oro verde entre ríos. Bueno, muchísima suerte y éxitos en esta nueva etapa que comienza. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos junto a Selene, quien es la nueva soberana del Club Deportivo Unión Progresista. Muy buenas noches, Selene. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bien, bien. Bueno, ¿cómo te sentís en esta noche tan especial en la que comienza tu reinado que durará un año? Bien, feliz por poder representar a mi club en el que yo patino y triste porque Cata deja de patinar, pero feliz. ¿Cuánto hace que practicas este deporte aquí en la institución? Dos años. Bueno, ¿cuáles son tus proyectos para lo que será este año de reinado? ¿Tus expectativas? ¿Estás contenta? Y si se puede representar en algún lado, estaría feliz de poder hacerlo y si no, acá también en la localidad como hizo Cata. ¿Y bien te lo propusieron? ¿Aceptaste enseguida esta propuesta de ser la nueva soberana de la institución? Sí, al principio dije que no porque me da vergüenza, pero después me terminaron convenciendo y terminé diciendo que sí. Bueno, muchísimos éxitos en este año que comienza. No, gracias.